Estamos monitoreando el camino aéreo de Malvina permanentemente, el trabajo quedó bien. En las tareas de monitoreo que hacemos, hemos encontrado la necesidad de hacer más tareas de mantenimiento en el aliviador 2 en la cabecera norte. Así que para hacerlo bien, vamos a clausurar el camino aéreo de Malvina por 48 horas, vamos a retirar una loza que está en la cabecera norte del aliviador 2, vamos a hacer tarea de reforzamiento de la cabecera norte, también con relleno con material y lo vamos a dejar un tiempo hasta que eso se estabilice y una vez que comprobemos que esta estabilidad se mantiene, volveremos también a hacer la loza.